Estamos ready, estamos ready, estamos ready, estamos ready, esta es la que hay. La loca me incumplen tres cuadras mananchas de la sombra, va a desaparecer buenotus, a que arma muy jugado, tampoco va a quedar vivo, espectacular. Que aquí soy el que mando, el corillo mío y los crones están quemando, ahora paso, si nos damos todo el caco, no te damos al Cristo los que andan nebuliando. Para la vida, queda pita de bien, es un ratito, van a aclararlos a todos en el piso, pero cuidado con Don Pugax, que es imparable, salva a su compañero de equipo y de ambos, que se pone la misma, que se tiene un estepulado. Una ola y una partida, cualquiera de los dos equipos pudo haber ganado, estos equipos se perfilan ambos, para ser los dos mejores de la línea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.